Intro Hola family Shane, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Shane, ella es Saria Hola Y hoy queremos mandar fuertes a hugo a el Vertor Si queréis aparecer ahí Y tener vuestro saludo personalizado Es super fácil Botoncito de suscribirse que es gratis Y con eso no os apoyáis un montonazo Y un super like Bien, pues bienvenidos a un lunes de Lego Y atención porque vamos con La revista número 68 de Lego Star Wars Y una figura de Mandalorian Y te has librado Si Bien, por aquí tengo las tijeras Que no cortan nada, pero Lo vamos a intentar Bueno, para ver si Cuesta más cuando es otro tipo de cosas que tenemos que cortar Pero el simple estipito fino Y bien Pues Está aquí pegada La vamos a sacar con cuidado Muy bien, muy bien Bueno, el loco se lo quito Bueno, pues aquí tenemos la figura Ya sabéis que son figuras Limited Edition Que se consiguen aquí O en packs que a lo mejor están descatalogados Así que Es decir, aquí Aquí Y bueno, pues aquí tenemos La minifigura Aquí ¡Paneloria! Tenemos varias cositas muy interesantes Mira, mira, mira ¡Oh, qué chulo! ¿Vas a decir? Vas a decir Aria, yo lo quiero ¡No! Porque ya me lo compro Aria Y ya lo tengo montado Y queda súper chulo Bien Pues empezamos con la revista Aquí tenemos el índice Que tenemos el cómic ¿Vale? Director Vader Exacto Dos posters El set Pasatiempos El juguete Y el cómic que va en relación Con el juguete Exacto ¡Wow! Se me queda pegado Bien Pues empezamos Con el cómic Ya sabéis que Siempre me repito Más que el ajo Pero Lo vuelvo a decir Pues si hay gente que entra nueva en el canal Que los cómics No los leemos Porque así los podéis disfrutar vosotros en casa Y luego comentarlo con nosotros en las redes sociales ¿Y cómo nos podéis encontrar en las redes sociales? Pues abajo en la descripción Están todas Todas, todas, todas Y bueno pues Aquí tenemos a Darth Vader Con los soldados imperiales Que siempre se la lían un montonazo ¡Oh, mira! ¡Oh! Y bueno Hacemos un breve paréntesis ¿Por qué? Porque ya está a la venta Lego Ninja Gotan y Cars La nueva ¡Ajá! ¡Aria, yo lo quiero! ¡Aria, yo lo quiero! ¡Uy, mira! ¡Va a cocinar! ¡Ay, qué mono con sus delandas rosas! ¿Has visto? Es que Darth Vader es muy polifacético Esto que es un rumba ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí Están súper divertidos Ya digo que los cómics molan un montonazo Bien Por aquí tenemos parte del primer póster Ahora os voy a enseñar la segunda parte Que son los piecitos ¿Vale? Esperanza pone Y el póster ¡Wow! Que amenaza ¡Oh! Está súper chulo ¡Ninjago! Y la revista de Ninjago Legacy Que también nos la pedís Y la vamos a mostrar Pues próximamente La tenemos ya aquí en casa Así que la mostraremos Que es la número 7 Vale, pues la 7 Me encanta esta parte Que es ¡Wow! ¡Pondo me entero de todos los sets! ¡Ay, a la venta! ¡Ja, ja! Bien Pues en este set tenemos a Ray O Ray, perdón Sí El caballero de Ren Y otro Y otro Y bueno, pues ¡Nave de transporte de los caballeros de Ren! Así se llama ¡Oh! Bueno, mira, compartimentos secretos ¡Mmm! Muele un montón Vale, tiene tres minifiguras ¿Vale? Con armas El tamaño El tamaño 8 centímetros 29 de largo Y 19 de ancho 595 piezas ¡Uh! ¡En directo! Pero si quieres que en directo Monte un lego Por lo que sí Mira ¿Y cuáles de estas partes Puedes encontrar en esta página? ¿Dónde estarán? Mmm Van numeradas De 1 al 9 Sí Y hay que encontrarlas ¡Qué chulo! Me da un montonazo, ¿eh? ¡Wow! ¡Halcón en camino! Bien Pues aquí vamos a la parte de pasatiempos Y tenemos, como bien ha dicho Aria Alcón en camino ¡Uy! Tenemos aquí un idioma chungo Sí, hay que descubrir cuál es la nebulosa correcta ¡Uh! ¡Oh, oh! Pues aquí hay que poner mucha atención Yo quiero esta ¿Dónde lleva el camino? ¡Sí! Números del 1 al 12 Y letras A ver Y tenemos que colocar la solución en los cuadros de aquí abajo Sí, sí El... 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 Orden correcto Sí Y bueno Nos dan un tip Un truco Que es que usemos una regla ¡Madre mía del señor! Para saber exactamente a qué letra va dirigida ¡Madre mía del señor! Un pedazo de laberinto Un pedazo de rescate Bien, aquí tenemos el inicio Pero estáis viendo que hay varias partes Dentro del laberinto nos podemos encontrar con estos pasatiempos extras ¿Aquí hay tareas? Sí Del 1 al 4, lo que os estaba comentando ¡Guau! Ay, qué monos Hay que salvarlo ¡Uy! No puedo No puedo correr Bien Otro de... ¡Wow! Tenemos el juguete ¿Vale? Mandalorian Ya no me he congelado Sí Es un pasatiempo en relación al juguete ¿Vale? Tenemos aquí 4 Mandalorian Con 4 sombras Que tenemos que saber cuál es cuál ¿Vale? Sí, sí, parecen iguales Pero no son No, no, no son Y el siguiente cómic Que ya sabéis que va en relación al juguete Que es más cortito Pero eso no significa que sea menos divertido ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡La Galería de Arte! Que es donde podéis mandar aquí ¡Mira Isabel Martínez tiene uno! ¡Uy! Es verdad que monada, por favor ¡Oh! ¡Mira qué grande! ¡Qué chulo! ¡Mira la que te dije yo, el halcón milenario! Es que... No, no, no ¡Ay, no puedes! Yo lo quiero ¡Ay, qué granada! Y bueno, pues ya sabéis que podéis mandar vuestras fotografías Dibujos A la dirección de aquí Con el consentimiento de vuestros padres Si sois menores de edad Y también podéis entrar en el sorteo ¿Vale? De 4 de estos que os digo que os van a encantar ¡Son súper monos! ¡Son súper chulos! A mí me ha encantado Y 6 Y 6 El píder de nieve Pues rellenando la encuesta ¿Vale? ¿Qué tenemos en el próximo? Pues la super figura ¡Guau! El emperor palpatine Bien, pues ahí está Y bueno, pues... Mucho más raro Bueno, hoy no te hará falta instrucciones Eh... No, no Digo yo No creo, vamos Vamos, vamos Vamos a abrir el sobre Viene súper bien pegado Para que no se pierda ninguna pieza Que eso es importante ¡Ay! Madre mía ¡Uy! Mira, estoy viendo aquí una capa ¡Ah! Una capa de mandaloriano Y vamos a sacar las piezas No quieren Es que a veces se quedan pegadas aquí Vale A ver, a ver ¡Uy! ¡Ah! Tú lo has dicho muy pronto De que no hacen falta instrucciones Pero... Pues no hay No hay instrucciones, ¿cierto? No Cuando hay un personaje No suele haber instrucciones Bien, vamos a... Primero a poner la parte De los pies y el torso ¡Ay, señor! No tiene cara Porque ya sabéis que Mandalorian No enseña su rostro Tenemos aquí un blaster Ajá Y el casco ¿Vale? Primero la capita Sí, sí Vale Calculo yo que era... Sí, cruzado Cruzado como siempre Menos mal que he montado ya Algunos Batman y Superman Así, ¿no? Sí Y le ponemos ya la cabecita Es la primera cabeza negra que veo Y el casco El casco es muy mogollón Vale Y ahora... Y aquí tiene un agujerito No sé si es normal No, no, eso es normal Y ahora necesitamos esto ¿Qué? ¿Esto qué es? Al casco ¿Al casco? Sí, la cosa esta que lleva aquí en plan antena Uh, pero yo aquí veo muchas piezas, ¿eh? Sí No sé apuntarlo, Aria, ¿por qué has hablado? Ah, digo Has hablado y ahora no sé cómo va esto Pero... Aquí hay muchos Sí, sí, sí Claro, porque aquí está el agujerito Y aquí hay otro ¿Vendrán de repuesto? ¿Tú crees? Es que si no, no me lo explico No has quedado como yo ahora, primera vez A ver, voy a revisar la imagen Sí, es que lo lleva a la parte... Y ya está Y no lleva más ¿Y lo otro para qué es? No lo sé, me he quedado súper rayada Uy, acabo de lanzar Oye, por favor, en las redes sociales que no digan algo Porque no lo entiendo A ver ¿Qué es esto? No lo sé O sea, iría... No, espérate, que se lo he puesto en el lugar ¿Qué es esto? A ver, se lo puedes poner o en un lado o en el otro, en el que tú quieras O dos o por esto Sí, vamos, lo voy a poner aquí todo antenado Así Pero no sé qué es esto El blaster lo lleva en la misma mano Yo me he quedado igual, no sé qué es No sé qué es ¿Por qué es que no aparece ni siquiera aquí? No, pero no irá... Claro, yo a mí esto me ha desconcertado No, no tiene nada No tendrá nada que ver No A lo mejor para colocar la capa No, 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 no tiene nada que ver No lo sé Que no, que no La capa volando Bueno, pues me queda un poco así Sé que hay veces que cuando son las piezas tan chiquititas Ponen de repuesto ¿Seguro? Bueno, de eso lo entiendo, pero ¿esto qué? Pues no lo sé, Aria La verdad es que hoy me he quedado a cuadros ¿Qué será esto? Y ellos lo sabrán Bueno, pues nos podéis dejar en comentarios O en las redes sociales Si sabéis dónde va esa pieza Porque claro, aquí no viene explicado Sí, sí, también a ver si os ha salido Es que estoy mirando hasta el cómic ¿Sabes? Sí, sí, tú mirando todo Estoy mirando hasta el cómic Pero no veo que es eso Y de hecho tampoco encaja con... No, también lo he mirado Sí, digo, a lo mejor encaja tipo así o... O esto va en la cabeza y encaja algo, pero tampoco No, 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 no Bueno, pues nada Bueno, pues nada, nos dejáis en comentarios Bueno, Mandalorian Sí Nos dejáis en comentarios Si vosotros habéis adivinado Para qué sirven estas cositas de aquí Madre mía Vale, y si a lo mejor en el vuestro no ha salido Y solo ha salido en este sobre Yo qué sé Yo me quedaba cuadros Mandalorian, ayúdame, ¿sabes? Y bueno, pues ya sabéis Lo podéis poner aquí Lo podéis poner aquí Porque también está el agujerito Es decir que podéis poner dos Pero no Pero no Porque parece un marcial o extraño Así que nada Yo lo dejo así Y a mí me gusta así Así que lo dejo así Y esto pues nada Me quedaba así un poco... No entiendo nada No, yo tampoco Digo, por lo mejor será una mochila Para el Baby Yoda No lo sé Pero es que no encaja con nada No, no tiene dónde encajar Son iguales Son cuatro piezas exactamente iguales Así que nada Pues me quedaré con la duda Hasta que pues No lo resolváis algo de vosotros En fin, pues ya está Empiezas por si se nos pierde la antenita Porque se le puede perder la antenita Y tenemos de repuesto Que eso siempre viene bien Y las piezas de repuesto Así que bueno Ya te digo Es que no No, no, no No lleva nada Nada detrás Para colocar Espero que os haya gustado el vídeo Dejaros en comentarios por favor Sí, en las redes sociales A ver a qué pertenece esto A ver qué pertenece esto Ayudadnos por favor Porque yo estaba echando un buen voz Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.